El presidente lo lleva al plano político y el gobernador en la ciudad de Buenos Aires dijo que piensa analizar el tema de elecciones con el presidente, la vicepresidenta o Sergio Massa. ¿A usted le fue consultado algo? ¿Qué opinión tiene al respecto? No, a mí no me consultaron absolutamente nada. Yo creo que es público lo que yo pienso. Creo que igual no es el momento para dar esa discusión, pero más adelante, quizás cuando no se esté en un proceso eleccionario o en un año donde no hay elecciones, debe darse un debate profundo del sistema electoral que queremos en la provincia. Yo lo dije públicamente varias veces, yo no soy muy partidario de la simultaneidad de las elecciones. Hay una doctrina muy fuerte, incluso en la última reforma de la constitución de Córdoba hubo un debate muy fuerte, es más, por eso Córdoba nunca va de manera simultánea con la nación porque realmente creemos que el electorado debe tener claro lo que vota. Entonces cuando va una fórmula nacional, una fórmula provincial, una fórmula municipal realmente un poco se distorsiona porque cuál es el proyecto o cuáles son las propuestas que está por elegir la ciudadanía. Y muchas veces cuando hay esa simultaneidad de elecciones, bueno, lo que es la elección nacional acapara absolutamente todo y queda diluido lo local que creo que hasta puede ser lo más importante para el vecino y las vecinas. Así que yo tengo esa opinión desde hace mucho tiempo, pero bueno, quizás es una cuestión de debatirla cuando no se debatan estos temas y debatirla sin ningún tipo de especulación o interés electoral. Doctor, teniendo en cuenta esto que menciona de la simultaneidad de las elecciones, ¿se ha definido en la capital si se va a desdoblar con las elecciones provinciales? ¿Hay alguna fecha? No, no, nosotros no tenemos definido eso. Sí, el municipio de la capital tiene la facultad, de acuerdo a la carta orgánica, de desdoblar las elecciones. Pero no hemos decidido porque la verdad que no sabemos cuándo en definitiva van a ser las elecciones provinciales. Y también, también lo dije públicamente, porque también pasa en la oposición, en el oficialismo, en la oposición. Nos llenamos hablando la boca de federalismo, pero parece que hay que pedir permiso en la nación cuando vamos a hacer una elección. O sea, lo decidamos los catamarqueños, eso es lo más importante. Intendente, el senador Fama habló en relación a la posibilidad de que las elecciones sean con las nacionales, ¿no? Dijo que no le cree al gobernador Jalili que él cree que se puede llegar a hacer las elecciones en marzo sin paso. Y preguntarle a Fama, yo la verdad que no lo escuché, no sé a qué se refiere, pero bueno, el gobernador todavía... ¿Se pueden hacer elecciones sin paso? Hoy no, hoy hay una ley de paso. Para hacer una elección sin paso hay que eliminar las pasos. Y que yo sepa, no conozco ningún proyecto que haya decidido o que se haya presentado en la Cámara para eliminar las pasos. Pero bueno, no sé, eso habría que preguntarle a Fama. Yo al gobernador sí le creo. Y hoy es facultad del gobernador, de acuerdo a la Constitución, él puede decidir en marzo o en octubre. Esto es así. Empieza diciembre, ¿cómo están las arcas municipales en el último mes del año? Nosotros somos muy responsables con el tema de los recursos municipales. Bueno, a fin de año uno generalmente va quedándose sin crédito, se está tratando el presupuesto. Hicimos grandes esfuerzos con el tema de los aumentos de sueldo. El empleo municipal ahora en diciembre va a llegar al 98% de aumento. Incluso está la posibilidad de cláusula gatillo. Así que, y este año que está terminando hubo... Creo que, mire, por lo menos en los últimos periodos de gobierno no debe haber gobierno municipal que haya hecho más obra pública que este gobierno municipal. ¿Se está pidiendo un bono de 50.000 por parte del PSOE? Bueno, habría que analizarlo, pero nosotros siempre privilegiamos el aumento de sueldo por arriba de la inflación que cualquier bono. Mire, por ahí es muy sencillo decir, yo voy a dar aumento por abajo de la inflación, el trabajador va perdiendo todos los meses y llego a fin de año y doy un bono. O sea, hay que darle un marco de seriedad. Nosotros sí hicimos absolutamente todos los esfuerzos necesarios para que los aumentos le ganen a la inflación y es lo que vamos a hacer hasta diciembre. Esa es la única seguridad que yo puedo dar. ¿Intendente, hay un reclamo por parte de los trabajadores del área de tránsito? ¿Le han comunicado algo a usted? Sí, es por el tema de la indumentaria. La indumentaria está pedida, es más, creo que ayer estuvo llegando parte de la indumentaria, así que seguramente vamos a estar cumpliendo en estos días.